Yo todavía siquiera nunca me pagó lo que debía de pagarme. Ganaste 658 mil pesos solamente de Facebook. Sí, un mes. De que debes de ganar siempre más y más y más. A mí se me hace estúpido. Soy un político que a la par es influencer. Ok. Tu identidad era Molotov. Sí, así como en los memes, ¿no? Yo soy él. En las campañas que estamos, que han hecho un par de comentarios, es un cartier, costó 130 mil. Yo para mí los 18, güey, eres el mismo pendejo que los 17, pero con credencial. Yo soy la figura disruptiva que está invadiendo esos espacios en donde ellos no quieren que entremos. Yo quiero dejar un legado en la política. Güey, las campañas nos gana el que tiene más dinero. Totalmente. Esto no debería ser así. Totalmente, el que invierte más al final de cuentas, ¿no? Ajá. Tenemos que empezar a extirpar del servicio público a todos estos cabrones que nada más van a hacerse pendejos y enriquecerse ilícitamente. Porque, güey, en México el pueblo siempre ha puesto, pero nunca ha podido quitar. Se hacen multimillonarios y la gente nada más, algunos grupos de personas les, no, que mendigo rotero, no, que corrupto, pero no van presos. No se les quita el dinero que se robaron, quejarse es un derecho. Blindar nuestro dinero para que no cualquier imbécil pueda robárnoslo. ¿No ha habido como amenazas o algo así? ¿No tienes miedo ciertamente por ello? Sí, ha habido unos tipos del crimen organizado y, loco, para mí eso es una victoria muy grande. Ser la piedra en el zapato de los que durante, de que ahora nos han pisoteado, uf, no tienes idea de lo rico que me sabe a mí eso. ¡Hey! ¿Qué pasa, bros? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí en una entrevista más de influencers con Aldo Cana. Y, pues, nada, tenemos un invitazo que de verdad le está rompiendo durísimo en redes sociales. Y no solamente porque, pues, haga contenido viral, ¿no? Como en su momento lo ha llegado haciendo desde hace bastantes años. Sino porque realmente está ahorita con una movida política, ¿no? Algo completamente, una locura, pues. Pero ahorita vamos a platicar de ello. Bro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación, loco. Este, bien, estoy muy bien. ¿Y tú qué rollo? Excelente, excelente. Pues aquí con toda la actitud y más con esa energía que transmites. Pero, oye, primeramente, ¿cómo te vamos a llamar en esta entrevista, bro? Porque, pues, ahí tienes que máquina de fuego, luego que tienes como máquina de la llanura, luego no sé cuál es tu nombre real. ¿Cómo te vas a estar diciendo, bro? Máquina de fuego es como mi nombre así en redes, mi seudónimo. Máquina o Jaime, güey, me llamo Jaime Flores. Jaime Flores. Ok, entonces, ¿te parece si me refiero contigo todo el rato como Jaime? Sí, sin problema. Oye, Jaime, pues, bueno, para irte conociendo y viendo qué show, primeramente, pues, como en la primaria, ¿no? ¿De dónde eres? Este, el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y todo este show, pues, lo básico. Este, soy Jaime Flores Aguirre, yo soy, yo vivo en Ciudad Juárez, tengo 26 años, nací en Veracruz, pero llegué a Ciudad Juárez a los dos años. Realmente aquí, aquí me creé, aquí pasé, he pasado toda mi vida. Hola, soy influencer, soy político, activista, actualmente soy candidato a la presidencia municipal de aquí, de Ciudad Juárez, de mi ciudad. Ok. Grandes rasgos, eso. Perfecto, oye, pues, qué buena introducción, pero, pues, bueno, a ver, habrá quien te conozca y haya llegado esta entrevista porque simplemente dijo cómo un influencer se está haciendo político, habrá quien ya te conozca como influencer y haciendo estos videos virales, o hay quien ya te está haciendo con esta movida de político, ¿no? Pero, pues, vamos viendo cómo está este rollo. Inicialmente, ¿cómo es que inicias en las redes sociales? Vamos como paso a pasito escalando antes de llegar a todo este tema político, ¿no? Yo inicié en redes sociales cuando tenía 17 años. Ok. Más o menos 17. Yo creo que sería la escuela de influencers de todos los que crecimos con Whatever Tomorrow, y queríamos ser youtubers por Whatever Tomorrow. Pero al principio yo, cuando recién ya empecé a tener seguidores, pero, a ver, lo hacíamos súper por hobby, pero hacíamos retos, hermano. Ok, claro. Pero retos, retos, cargos. Sí, 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 los llegué a ver candentes. Ah, sí, los había llegado. Claro, claro, sí, 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 totalmente. Sí, no, o sea, si era un pedo tipo Jackcat, y sí creo que sin empacho, o sea, era el mismo nivel. Y a lo mejor creo que más riesgoso porque lo hacíamos de una manera completamente amateur. Claro, totalmente. Que luego hay gente que cree en su momento, o sea, no, lo hacen por llamar la atención y tal, pero no, verdaderamente a mí me gusta mucho eso. Tanto que he barrajeado la posibilidad de volver a hacer ese tipo de contenido en alguna plataforma tipo Patreon o algo así, porque, pues, ese contenido está súper baneado de Facebook y de YouTube. Ok. Pero, pues, sí, se me hacía muy chido. A mí me gusta, me gusta mucho Jackcat, y hacíamos eso. Me cerraron, por también, por lo fuerte de estos dos canales, me cerraron dos canales, hermano. Ok, ok. El que tengo en Facebook, en YouTube ahorita, es el tercer canal. Ok. De los amigos de la llanura. Le, conservé el nombre, quise conservar siempre el nombre de los amigos de la llanura, porque en un primer momento, cuando éramos adolescentes, nuestro sueño era mucho, este, eh, pues, el, querer conseguir la placa con el nombre de los amigos de la llanura. Ya luego cuando seguí yo solo el canal, dije, le voy a, a mantener el mismo nombre, para si algún día llego a los niños, que me dé la placa con este nombre, y poder enseñársela a mis amigos, ¿no? De, miren, con lo que, con lo que soñábamos. Lo, lo logramos. De niños, alza. Pero, llego a trescientos mil suscriptores, y nunca me dieron la placa, hermano. Nunca me la dieron, porque. Mi, mi canal tiene Shadowband. O sea, y hasta la fecha no tienes tu placa. No, yo no, no, no tengo ninguna, güey. Qué locura. Cuando tenía cien mil, no me llegaba el correo. Ok. Y luego, y, 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 pero tú lo puedes solicitar, y lo solicité yo. Y nada, ¿no? Pues, lo cumple la norma. Dije, bueno, me esperé a dos, cuando llegaba a doscientos mil. Lo volví a enviar. Y hasta los trescientos mil, lo volví a enviar. Y no, nunca, nunca me dieron la placa, loco. Luego, también en algún momento en, en YouTube, me doy cuenta. Cuando estoy platicando con un amigo que tenía veinte mil suscriptores, hermano. Y, y recuerdo yo, más o menos hice cueltos en ese momento. Yo estaba haciendo como un millón de vistas al mes. Ok. Con, pues, cuatro videos que subía al mes. Yo, yo me acuerdo que yo estaba haciendo siete u ocho veces más vistas que él. Ok. Y ganaba lo mismo. Y mi compa estaba haciendo más del doble de dinero que yo. Y cuando me dice lo que ganaba, dije, no, este, es mentira. O sea, ni lo creía, pero ya luego me enseña las cuentas y, y ay, güey. Tú de, Coco, ¿qué está pasando aquí, no? Bien confundido. Sí, YouTube ni siquiera nunca me pagó lo que debía, lo que debía de, de, de pagarme con trescientos mil suscriptores y haciendo cien mil, doscientos mil listas por video. Ganaba diez mil pesos al mes. Ocho mil, un rollo así. Que era muy poco, pero, pues, a ver. Ya, ya estaba bien, ya era un dinerito, pues. Ya, ya te podés mantener ciertamente de ahí, ¿no? Claro, ya trabajaba bien poquito. Y ya me permitía estar en la universidad y, 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 pues, no tener que tener un trabajo de ocho horas. Es para mí estaba bien. Claro. Pero ya luego, en algún momento en Facebook, pues, sí fue, cuando ya pegué en Facebook, sí fue un cambio muy radical de, 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 lo, lo, lo que empecé a ganar. Pasé así de un mes a otro de ganar ocho mil pesos al mes a ganar siete mil dólares. Ok, estamos hablando de que pasaba la media de cien mil pesos mexicanos, pues. Sí, 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 así, y, pero, o sea, sí, digo, de un, de un mes a otro, güey. Claro, claro, fue un golpe radical. Ajá. Y, así que, bueno, el primer momento en, en, en Facebook, yo sí estaba así, dije, no, yo, güey, googleaba, güey, googleaba. ¿En qué moneda, porque te sale ahí en, en, en Facebook? Sí, sí, sí. Pues, lo, y del dinero, pero nomás sale el símbolo de. De como, pues, sale como el de pesos, sí, 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 tal cual. Ajá, pero no te dice dólares, que si te dijera, dll, se dice, ya, te quita de dudas, no dice, y tampoco dice, p, m, m, x, no, entonces yo. Me pasó. Yo ya sabía que era, que era en, en dólares, pero no me la quería, loco, y sí estaba así, que no, no, es bien, ya, no, y, googleaba, y, a poco así me van a depositar esto. Y hasta que ya cayó, ya, 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 ya vi que, luego, como dos, dos meses después, o, el, ese mes más, 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 más alto fueron, como, treinta y dos mil dólares, fue el seiscientos cincuenta y ocho mil pesos, güey. Wow, 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 de solamente, a ver, o sea, ganaste seiscientos cincuenta y ocho mil pesos solamente de Facebook. Sí, es un mes. Qué locura, qué locura. En diciembre del dos mil veintiuno, güey. Ok, ok. Me, me parecí, mal, la, esta idea que luego suele tener la gente, de que debes de ganar siempre más y más y más y más y más y más y no detenerte. Ok. Nunca. Tú es, tú estás en contra de esa idea. Bueno, a, 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 a mí se me hace estúpido. Ok. La verdad, yo no lo haría, yo no lo hice, yo en cuanto tuve este dinero, yo en lugar de poderme pensar, ¿cuántos videos al mes gané esto? No, si me puedo hacer videos diario, como lo hacen todos. Voy a ganar millones al mes. Ok. No, güey, realmente dije, a, a huevo gané esto, ahora lo que puedo hacer es comprar mi tiempo. Ok. Y, y empecé a trabajar menos, güey, para dedicarle bastante tiempo a lo que realmente me gusta. A otras cosas que realmente me apasionan y que no generan dinero, güey. Porque luego yo también tengo un conflicto muy grande con esto, un podcast que acabo de iniciar que nada más me hizo un capítulo porque empezó la campaña. Se llama, redujeron mi valor como persona a mi capacidad para generar capital cada vez que me pagan, pierdo. Ok. Esto, todo ese es el título del podcast. Sí, güey. Ok, ok. Así se llama. A eso se llama. Reducido mi valor como persona a mi capacidad para generar capital cada vez que me pagan, pierdo. Y es justo eso. Loco, me parecería lamentable que si tus actividades no están generando dinero, la gente no las valida, güey. Claro. Me pareció muy, a mí me chocaba mucho que mucha gente empezó a validar mi discurso, que era exactamente igual, güey, antes de que ganara un perro peso, que ahora, pero lo empezó a validar cuando empecé a obtener lo que para ellos es éxito financiero. Claro, te da la validación, por así decir, ¿no? No se pusieron, no se pusieron a escrutar mis argumentos, no se pusieron a indagar, a discernir, no. Ah, güey, este güey tiene algo que yo concibo como éxito, entonces debe de albergar la razón. Claro. Y eso, eso a mí no me, no me gusta, güey. Entonces, tío, me compré una Alienware como de 120 mil pesos. Ok, una K potente, pues. Porque yo trabajé en una empresa maquiladora, aquel Seattle Juárez, güey, donde las ensamblaba, loco. Ok. Y ganaba mil ochocientos a la semana, güey. Y ensamblaba estas computadoras de ochenta mil el puro CPU. Y para mí era sumamente frustrante de hacer los cálculos y darme cuenta de que ni con un mes de mi sueldo me alcanzaba para comprar lo que estaba ensamblando, güey. Claro. Entonces, en cuanto pude, le di a su madre, dije, no, y con tres pantallas y la chingada. Ok, ok. Te diste lujito. Y tendré las condiciones adecuadas para poder estudiar en mi casa, güey. Dejé la universidad y empecé a estudiar en mi casa para evitar que las instituciones se interpusieran en mi educación. Y la empecé a llevar bastante tiempo a estudiar sociología, a estudiar desde distintas aristas, tanto sociales como económicas, políticas, los problemas sistémicos a los que se enfrenta Juárez. Que desde siempre mi interés político siempre estuvo. Luego hay mucha gente que cree que soy un influencer incursionando en la política. Lamentablemente hemos visto una tendencia grande de esto. Totalmente, y más últimamente. Pero no, soy un político que a la par es influencer. Ok, ok, ok. Que luego, la verdad, te soy sincero, los videos que yo hago en Facebook, a mí no me llenan mucho creativamente. Es lo que se hace viral. Que, hermano, cuando yo era, cuando yo empiezo, despierta mi interés político, este, seguir a nacionalistas es por Molotov, por la banda esta de rock. Ok, claro. A mis 13 años, güey, o sea, realmente en ese momento, sí era como que adopté todo lo que yo lograba entender de las letras de sus canciones. Y mi personalidad era lo que yo sustraía, y yo no tenía, en ese momento no tenía identidad más que lo que... ¿Tu identidad era Molotov? No, no era de Molotov. Sí, así como los memes, ¿no? De, yo soy ese. Sí, 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 claro. Y desde mi lectura, desde la lectura que yo hacía de las canciones, sí traía ese pedo, Chairo, así de, televisa, te idiotiza, sí, sí, es cierto, nos ponen programas de mierda para... Ya luego, conforme fui estudiando, ya mejor mis ideas se despegaron un poco de lo que es las canciones de Molotov, mantienen cierta esencia como la lucha y clases, Pero, pues, ya conforme fui estudiando, se fueron ornamentando todos mis ideales y tomando una dirección propia. Claro. Pero, digo, tenía esa idea yo, y ya luego entró a internet y me doy cuenta de que no, no, aunque sí, aunque sí, evidentemente creo que todo esto es síntoma de una inmensa campaña de culturalización. Pues, güey, ya realmente la gente busca este contenido soso, este contenido que sinceramente no aporta mucho, aunque yo mismo lo haga. En internet hay muchísima gente que está haciendo, que está haciendo, este, contenido de divulgación científica y no maneja los números que luego manejo yo en algunos videos que, loco, 50 millones de vistas. Sí, 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 es una completa locura, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Sí, o sea, ahorita antes de empezar la campaña pegamos loco con 17 millones, güey. Ok, ok, ok. Que ahorita ya perdí todo eso, güey. Me desmonetizaron mi página porque los perfiles políticos no pueden monetizar. O sea, ¿convertiste tu página, la de todo, de toda la vida, pues, la convertiste a política y te dijeron, bro, ya no puedes monetizar? No, la convertí, ¿sabes? O sea, no es como que quisiera quitar al creador de contenido y pusiera político. Simplemente subía historias y videos. Uf. Y Facebook lo detectó, güey. Dijo, este ya es político en su totalidad. Ajá, y me quitaron la nutrición y yo ya sabía que iba a pasar, y decidí aceptarlo, ¿no? Dije, va, mi lucha es más grande, mi convicción es más grande que esto, pero igual cuando sucede, cuando ya pasan, pues sí fue un chingazo. Pues se quitan tu ingreso fuerte, ¿no? Supongo que es tu ingreso fuerte. Mi ingreso principal, porque este es el único, ya ahorita pasando las campañas, ya ahí veré si se puede, si se puede, este... Lo puedes regresar, por así decirlo. Si ganamos, pues no, si ganamos, pues no, ya no tendría tiempo de subir videos, ya estaría bastante, bastante más concentrado en los asuntos del municipio. Pero, de no ser favorecido por el sufragio, pues ya a intentar recuperarlo o a construirlo de nuevo. Que no es tanto como empezar de cero, porque gracias a Dios ya me conocen muchísima gente que antes no. Claro. Y también ya tengo el equipo que antes lo tenía, cuando empecé esto, tenía una mendiga laptop toda descompuesta y un teléfono. Y ahorita gracias a Dios ya cuento con más cosas. Claro, con equipo más profesional. Puedo acelerar, acelerar el crecimiento en comparación a como fue en un inicio. Claro. Y, pero sí, sí me devuelven a mi página. Por lo que, esta página fue lo que, por lo que pude ir a Europa con mi novia, comprarme, comprarme este reloj que ahorita en las campañas que estamos. Ok. Eh, han hecho un par de comentarios, es un cartier. Ok. Me costó 130 mil. Y te tiran mucho por eso, supongo, como de que el, de que... Un comentario, que hasta luego yo mismo lo compartí, porque me pone el bato. Ay, su reloj cuesta 100 mil pesos. Dije, no, cuesta 130. Pero, lo pagué con el dinero al Facebook, lo con el dinero de los impuestos de las personas. Ok. Así que deberían de ponerse a ver, cuánto cuestan las cosas que se están comprando los tipos que viven del servicio público. Porque yo nunca he vivido de la política, yo nunca he lucrado de la política. La, aquí, ahorita aquí en Cuales hay candidatos, como en muchísimas otras partes de la república, que tienen 30, 40 años en la política, que tienen en la política lo que yo tengo vivo. Ok, sí, claro. Y luego, por eso, luego por eso resultó tan, tan llamativo, por ejemplo, que pasó un reciente debate que hubo ahí con el Consejo Coordinador Empresarial, donde la neta les puse una resia. Ok. Les puse una resia allá a los otros candidatos. El clip de eso trae más de un millón, doscientos mil reproducciones ahí en TikTok. Ok. Qué loco, un clip de política local. Local, es que eso es lo importante. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Porque dices, ah, fuera nacional. Claro, o sea, se hace súper viral siempre el debate presidencial, pero estás hablando de algo municipal en este caso, ¿no? Sí, o sea, ni siquiera un estado. No, un municipio. Claro. Ajá, y que logre. Y yo en TikTok, lo acabo de empezar a reactivar ahorita por la campaña. Tengo cuarenta y cinco mil seguidores. Ok. Y que haya logrado eso sin publicidad, pues la verdad es que ese es un golpe grande. Si estamos obteniendo muchísimo apoyo aquí en la ciudad, luego el problema también es que no me estoy enfrentando a candidatos. Me estoy enfrentando a estas macroescripturas electorales multimillonarias pagadas con nuestros impuestos. Siendo sincero, si esto fuera de candidatos, si yo me tuviera que enfrentar al candidato del PAN, al candidato de Morena, de aquí de mi localidad, sin partidos, vato, me los llevo de calle por mucho. El problema es la institución que los respalda, por así decir, en cuestiones monetarias, ¿no? Ellos son apéndices, también se lo dije en el debate, ellos son apéndices de sus partidos, ellos representan partidos, yo no represento partidos. Yo tengo un partido, pero yo represento ideales propios y personas, no represento partidos. Los partidos creo que solo son estas plataformas electorales que hace muchísimo tiempo dejaron de ser el baluarte de ideologías. Totalmente. Como en algún tiempo lo fue, cuando nacen las figuras de los plurinominales después de las crisis políticas que hubo entre los 60 y los 70 en México, al día de hoy ya no son baluartes ideologías, ya no debería existir tampoco la figura de los candidatos plurinominales. Pero, en fin, hay muchísimas cosas que están mal dentro de la política en México, y yo soy la figura disruptiva que está invadiendo esos espacios en donde ellos no quieren que entremos. Y eso para mí ya es una victoria muy grande. Totalmente. Ver a quién, nada más que tenemos un tono espectacular, porque el partido al ser pequeño de reciente formación, el partido se llama Pueblo, pues no cuenta con los recursos que cuentan otros partidos. Me parece que el presupuesto que le asignó el IE, el Instituto Estatal Electoral, es de poco más de 5 millones de pesos. Que suena mucho, pero es para todo el estado de Chihuahua, que recordarás que Chihuahua es el estado más grande de la República. Sí, totalmente. Y luego, o sea, para hacer una comparación y tener algunas nociones, Morena tiene bastante más de 200 millones. No inventes. O sea, es obsceno la comparación. Claro, o sea, más de 40 veces. No estamos compitiendo en condiciones iguales. Es una competencia desleal, alevosa. Y es lamentable que en un país donde más, con los 50 millones de personas vivimos en la pobreza, permitamos que el dinero sea un factor decisivo, güey, para acceder a un cargo de elección popular. No entiendo cómo permitimos en que, güey, las campañas las gana el que tiene más dinero. Totalmente. Esto no debería de ser así. Totalmente, el que invierte más al final de cuentas, ¿no? Ajá. O sea, estamos truncando el camino para que los pobres no podamos, güey, acceder a estos cargos de elección popular. ¿Por qué? Cuando la mayoría somos pobres. Porque cuando vivimos en una democracia representativa, los que somos mayoría parecemos no tener voz ni injerencia en los asuntos del espado. Es una situación muy lamentable y que debemos de cambiar. El artículo 39 constitucional dice que el poder dimana del pueblo y se debe de constituir a servicio de este. Pero aquí está todo al regreso. A mí me interesa muchísimo regresarles el poder a quienes legitime y constitucionalmente les pertenece, que son las personas. Entender que la gente, los votantes son los protagonistas de las elecciones. No lo soy yo ni ninguno de los otros candidatos. Los que tienen que ganar son ellos. Es el pueblo, al final de cuentas. ¿Quién va a ganar las elecciones que no tengo que ganar yo? Yo incluso ni siquiera llamo al voto. Yo llamo a la participación ciudadana. A que salgan y voten independientemente de por quién quieran. Loco, es importante entender también que me gusta combatir estas figuras de candidatos mesiánicos, güey. Que luego nos quieren vender. Que va a llegar un candidato a resolver todos los problemas que tiene. Un municipio, un estado, un país entero. Eso no va a suceder, güey. Si no nos empezamos a involucrar activamente en la vida política de nuestras comunidades. Entonces, no va a haber un cambio sostenible a largo plazo. Nunca va a pasar. Toda mi campaña aquí alrededor de la participación ciudadana. Me interesa muchísimo involucrar activamente a las personas en los asuntos del municipio. Que estén explotando la labor de sus gobernantes. Tenemos que empezar a extirpar del servicio público a todos estos cabrones. Que nada más van a hacerse pendejos y enriquecerse ilícitamente. Totalmente. En algún momento, hace como cuatro años, encabecé una revocación de mandato en contra de él, que era en ese entonces presidente de mi ciudad. Ok. Quería darle sentido real a la mítica frase del pueblo pone y el pueblo quita. Porque, güey, en México el pueblo siempre ha puesto, pero nunca ha podido quitar. Pero nunca lo quita, totalmente. Ya lo pusiste y ahí te mamaste tal cual. Sí, es una caja abierta que les dejaba, una caja fuerte abierta, güey. Para que tomen todo lo que quieran y nadie los corre, güey. Totalmente de acuerdo. O sea, el cabrón que actualmente es presidente municipal está tratándose de reelegir. Aquí en Juárez, el vato tiene 11 denuncias por peculado, güey. Ese es de Morena. Ok. Le acaba de... La Fiscalía Anticorrupción le acaba de capear la casa. Dos días antes de que empezara la campaña. Ok. Le capearon la casa de 30 millones que tiene. Güey, es que es obsceno que estos tipos sigan queriéndose postular. Que la gente les permita, que la gente les dé cabida dentro de la función pública. Claro. Pero pues, güey, se hacen multimillonarios y la gente nada más. Algunos grupos de personas les... No, que mendigorratero, no, que corrupto. Pero no van presos. No se les quita el dinero que se robaron. Pues, güey... Es como en redes sociales, ¿no? Le tiran hate a alguien y realmente no pasa nada. Exacto, exacto, güey. Solamente quedó el comentario ahí. Ándale aquí y dices, eh, me van a estar diciendo cosas. Pero, güey, a cambio de miles de millones, ¿qué es lo que se roban, güey? Juárez, si a Juárez es el motor económico de todo el estado de Chihuahua, güey. Claro. El presupuesto del terreno es de 9 mil millones de pesos, güey. Ok. 9 mil millones de pesos. Los güeyes, pues, ahí llegan y se sirven a manos llenas. Y a cambio de que la gente los que se religen, pasan sus seis años, ya cualidad se pueden elegir, se van de aquí, se van aquí al paso, aquí estamos ya a escasos metros del paso, ahí viven tranquilamente con su dinero, ¿no? Sí, eso, esto es muy lamentable y lo seguimos permitiendo. La gente también no entiende que mandatario no es de que ellos mandan, la palabra mandatario está muy mal entendida. Ok. Es de que ellos obedecen, ellos son mandados por nosotros, mandatarios de que son mandados, no de que mandan. Y hoy en día parece todo lo contrario, ¿no? Justamente. Claro. Hoy vivimos en un país donde vemos a los políticos como aristócratas, como yo crecido en un lugar donde los veíamos como este círculo impenetrable al que la gente como yo no podía ceder, ¿sabes? Totalmente. Así como si fueran otra especie, güey, que es que existen los políticos y luego estamos los mortales. Sí, 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 totalmente. Así, güey. Intocables en su totalidad. En una colonia pobre de la orilla de Juárez, donde no había ni pavimento y los pocas que estaban pavimentadas se llenaban de arena, porque es desértico, cuando llegaba algún candidato barrían todo, pintaban bien las rayas de, bueno, no un candidato, ya algún presidente o algo así, pero lo trataban como el rey, ¿no? Pintaban todo bien bonito, el parque lo arreglaban, entonces uno crece viendo así de que dices, órale, esta persona es tan importante que cuando él va a venir, embellecen el barrio. Claro. Para él, pues, es como un rey este cabrón. Totalmente. Así, esta es la idea que... Se nos ha inculcado desde niños, desde que naces. Y no, ya ahorita les estamos demostrando que son en primero unos pendejos. Ok. Porque lo son. Y luego rateros, los hijos de su chingada madre. Que es lo más lamentable, bato, todavía cuando dijeras tú, es que la política está muy abaratada, y yo también quiero combatir eso, güey, porque en algún momento podríamos pensar, es imposible, es virtualmente imposible acabar con la corrupción. Va, yo te la compro que no se puede erradicar al 100%, porque pasa en Europa, pasa en el país que te imagines. Siempre va a haber corrupción, vale. Pero no hay los niveles que hay en México, güey. Ok. Y es porque aquí ya lo puede hacer cualquier pendejo, y eso ya habla muy mal de nosotros, que cualquier pendejo nos pueda robar. Mínimo, en otros países es tan complicado, es tan difícil, que pues tienen que crearse estas complejas estratagemas para poder lucrar ilegalmente de las arcas públicas. Aquí no, aquí puede venir cualquier imbécil y robarnos, entonces ya si nos roba un pendejo, entonces nosotros, ¿qué somos? De hecho, lo que acabas de decir, bro, va... Sí, y lo digo de qué, y lo estoy... O sea, resume creo que todo este fragmento que estás contando. Sí, y lo estoy diciendo de, ah, que los inteligentes sí nos puedan robar. No, estoy hablando de sistemáticamente complicar las cosas, güey, para que sea difícil, güey, ¿sabes? Claro. A lo mejor no vamos a poder hacer que ser corrupto sea imposible, a lo mejor no, pero que sea muy complicado, güey. Claro, poner barreras, porque ahorita está la cajita abierta, como lo comentas. Exacto, poner barreras, blindar, güey, blindar nuestro dinero para que no cualquier imbécil pueda robárnoslo. Oye, justamente ahorita que hice esta parte de que sea difícil, ¿qué tan difícil es para ti o ha sido para ti todo este proceso de lanzarte como político? O sea, incluso no ha habido como amenazas o algo así, ¿no tienes miedo ciertamente por ello? Sí, ha habido, eh, un par. Ok. Ahí que me llegaron, este, te voy a decir así tal cual como fue esta... Esta situación. Aquí, sí, este, me llegó así un rumor de, 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 de unos tipos del crimen organizado. Nada más me dijeron así de, no, que no le tirara mucha... Sí, que, que no fuera por ti, que no te quedara particularmente a un candidato, o iban a... Pero no era una amenaza de, vamos a hacer daño o algo de aquí. Iban a empezar a investigar mis amistades, así me dijeron. Como no tengo empacho, tengo que investigar mis amistades, ¿sabes? Poco, poco. Poco te importa. Caso le hice a esta, a esta amenaza. Incluso ya he recibido otras ocasiones amenazadas, así que en contra de, de, de integridad. O sea, pero loco, y como lo he dicho en la rueda de mis canciones, yo estoy viviendo tiempos extras desde que me tope la cara. Entonces, realmente morir por lo que considero correcto no es algo que, que, que me pese mucho digerir. Ya, 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 ya he tomado, ya tomé, ya tomé esa decisión hace, hace mucho. Creo yo que la resignación es la derrota última y es la, la única que yo, que yo no conoceré en vida. O sea, estos tipos nos deshumanizaron, pero, eh, cometieron un error grande y no, no, no me vieron lo que están haciendo y nos deshumanizaron al grado en que algunos nos diluimos en, en símbolos y en discursos. Y estos tipos no saben manejar una guerra ideológica. Claro. Si me dejan vivir lo suficiente, va a llegar un punto en el que no van a poder contener lo que vamos a hacer aquí en Juárez. Ok. Y, y cuando ganemos, si no es en estas, en las que viene, porque yo voy entrando y ellos van de salida. Totalmente. Mi, mi, mi derrota no, mi derrota no es, no es, este, terminante, eh, la de ellos sí va a ser, porque cuando entremos y cuando lo revolucionemos, la política, porque es menester, hacer cambios radicales dentro de, de este sistema, ya no va a haber espacio para estos güeyes. Entonces, si les van a terminar sus carreras políticas, ya jamás van a poder servirse de, de, de las arcas públicas y eso es a lo que tienen miedo. Ok. Nosotros no tenemos nada que perder y ellos tienen miedo de perder lo que nos han robado. Esa, esa es una diferencia muy clara entre nosotros y ellos. Claro, y pues de eso es de donde nacen las amenazas y demás por, por el mismo miedo, ¿no? De que ya llegue un punto en el que tú sí logres estar ahí, pues ya no puedan volver a estar en el poder, por así decirlo. Claro, estamos, estamos atentando contra intereses de muchísimas personas. Claro. El, eh, y estamos recibiendo el apoyo de mucha gente también, y gracias, gracias a Dios, que por, por eso, por la razón por la que ya, ya sienten pasos en la azotea, porque en Juárez no participa ni el, ni la tercera parte de la, del padrón electoral, güey. El padrón electoral es de Juárez es de un millón doscientas mil, y en las elecciones pasadas no votaron ni cuatrocientas mil personas. O sea, en total, güey. Sí, 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 claro. Entonces, el veinticinco por ciento, la cuarta parte de la gente que no vota, puede decidir una elección. Ok. Y a ese sector es al que le estamos llegando. Y ese sector ellos no lo pueden medir con encuestas, porque ese sector se escapa del espectro político. Claro, o sea, no ha estado en votaciones anteriores, por así decir, ¿no? Anulan su voto, de cierta forma. Sí, se me acercó mucha gente que me dice, máquina, nunca he votado, pero voy a ir a esta zona a votar por ti. Bien. Eso para mí es una gran victoria, porque reitero, yo quiero que la gente participe, que la gente se involucre, se interese. Entonces, ya desde ahí estoy ganando, y a ellos les perjudica mucho, porque vuelve muy difícil de predecir lo que va a suceder. Realmente, hasta que no estemos el 2 de junio en las urnas, no van a poder estar seguros de nada. Y, loco, para mí eso es una victoria muy grande. Ser la piedra del zapato de los que durante décadas nos han pisoteado, uf, no tienes idea de lo rico que me sabe a mí eso. Me imagino, me imagino. Es la verdad. ¿Tú qué harías ya estando en el poder, por así decir, pues? ¿Qué serían estas situaciones que inmediatamente cambiarías? Claro. Lo que debemos atender es en la corrupción, porque la corrupción es un problema multidimensional, y luego es un catalizador de muchos otros problemas. Eso es muy importante atender en México en general. Es un problema ya súper generalizado, que ha logrado permear tantas aristas de nuestras vidas, que es bastante trágico. Debemos de profesionalizar a los policías. Los exámenes psicométricos que se están realizando no cumplen con su función. Les estamos dando armas de fuego a personas que pueden significar un riesgo para los ciudadanos, y en casos más extremos, incluso un riesgo para ellos mismos. Es lamentable que en Juárez se presentan un par de casos al año de incidentes en crímenes pasionales con los armas de cargo. Ok, ok, claro. No nos estamos preocupando por la salud mental de los agentes de seguridad pública, y debemos empezar a preocuparnos por su salud mental y por mejorar sus condiciones de trabajo. Luego también es verdad que tenemos que hacer esfuerzos integrales para recuperar la confianza de los ciudadanos, porque loco, la han perdido, pero porque se lo ganaron a pulso. Si la gente ya no confía en la policía, es porque las razones sobran para ya no confiar. Y todos los servidores públicos, ellos y las personas que como yo aspiramos a ser servidores públicos, debemos de buscar legitimarnos ante los ciudadanos. Los ciudadanos son los jefes directos de uno. Totalmente. A ellos es a quien uno les tiene que rendir cuentas, entonces debemos de recuperar su confianza, y debemos de darles evidencia de que nuestra labor justifica lo que se gana, que nuestra labor justifica que nos estén pagando con sus impuestos, porque de acuerdo, uno es un prestador de servicios, y ellos son quienes los contratan. Totalmente. Y de igual manera ellos, los ciudadanos deben de tomar la responsabilidad de escrutar la labor de sus gobernantes, y de extirpar del servicio público a los que no cumplan. Es decir, a ver, este vato en campaña dijo esto, y este no lo ha hecho, entonces, jugá, vámonos. A sacarlo. La ley de participación ciudadana nos permite hacer revocaciones de mandato. Debemos de consolidar alguna revocación de mandato para poner este parte agua, ¿sabes? Este ejemplo de... Movimiento ciertamente, ¿no? De ponerse el valor y, a ver, oye, ¿no estás haciendo qué pasó, hermano? Ya quitamos a uno. Claro. Ya quitamos a un cabrón, y al que siga le va a ir igual. Entonces, para que el que siga se ponga las pilas. Claro. El problema es que llegan a puestos, güey, en donde no tienen un jefe directo, en donde nadie les exige nada, güey, por los vatos encantados de la vida. Totalmente, totalmente. Oye, bro, aquí yo tengo una pregunta. A ver, estamos viendo esto y estamos hablando solamente de Ciudad Juárez, pero en algún punto, si se presta la situación, ¿te llegarías a ir hacia la presidencia tal cual, pues? ¿O sientes que eso ya es un pedote? Sí, 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 sí. O para allá vas. Guacha, este... Yo desde muy niño, digo, como nací muy pronto esto de lo de mi interés por la política y todo este rollo. Yo desde muy niño decía siempre, yo desde presidente. Ok. Tú eras el típico niño que decía y todo, ah, ¿cómo vas a ser presidente, bro? Así, ¿no? Ajá. Sí, claro. Y luego, ¿dónde, no? Porque también pobre, sin papá, allá en la orillota de la ciudad, en una de las zonas más violentas dentro de la que en su momento fue la ciudad más violenta del mundo. Totalmente. Pues era hasta irresorio, güey, ¿sabes? Y lo entiendo. Era y... Pero lo decía siempre, güey, lo decía mucho. Yo con mi novia tengo como 10 años ya, güey. La consecuencia ya tiene 16 y ahorita tengo 26. Y ella lo recuerdo porque se lo decía, en algún momento se le decía a mi suegra, se le decía a los profes, me han invitado como exalumno destacado a mi prepa y alguna vez una maestra no recordó. En las elecciones pasadas fui el candidato más joven de todo el estado. Ok. En el 23 y fui candidato a diputado local. Y ella me dijo que le daba mucho gusto verme porque recordaba que ella siempre decía que iba a ser presidente. Incluso cuando iba a pedir trabajo, en las solicitudes de empleo al final dice, aspiraciones a futuro. Ser presidente. O sí creo que se dice, aspiraciones a futuro, ¿no? Y le puse ser presidente de México. Sí le ponías. Cuando tú llevabas un currículum a una empresa le ponías ser presidente de México, son mis aspiraciones. Ah, fotajá. Sí, lo han de haber tirado ya. Pero si existiera alguna ya archivada, ahí está. Y en alguna ocasión creo que incluso llegué a escribir presidente con S. No, con C, no, con C, no, con C, sí, sí, sí. Porque si lo escribiste con S tú muy bien, bro. Y dije, ay, que... Loco, yo quiero dejar un legado en la política, pero mi legado tiene que estar en las letras. Me parece lamentable que haya gente que se jacte de ser políticos y no sean ideólogos, y no sean estatistas, y tengan 50 años y no hayan publicado ni ensayos ni libros. ¿Dónde está su aporte a la política? Ellos no quieren aportar nada a la política porque ni siquiera tienen la capacidad de hacerlo. Quieren vivir de la política. Claro. Yo creo que mi paso en el servicio público es muy puntual y corto. En la política no. En la política voy a estar siempre porque en la política estamos siempre todos. Tú estás en la política... Ya por ser ciudadano eres parte de la política, ¿no? Claro, la política es omnipresente y nos ataña a todos, güey, y nos afecta. Y lamentablemente, si la gente no se involucra, la política va a seguir sucediendo, pero va a suceder sin tomarnos en cuenta. Por eso es muy importante que se involucren, güey, porque la política va a pasar aunque no salgan y voten. Claro. Pero si no salen y votan, pues va a pasar sin que su voz sea escuchada. Totalmente. Hay gente que le da miedo desperdiciar el voto, no sé por qué creen que el voto... Es imposible que el voto se desperdicie en el sentido de que por eso luego les es fácil a los partidos generar estos espejismos de mayoría, güey. Que te quieren hacer creer de... Este güey no va a ganar. Sí, 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 de que tenemos el 80% de los votos, ¿no? Y en realidad dices, pues, ¿quién va a votar por él o algo así, ¿no? Claro, pero si toda esa gente que dice, no, ¿pa' qué voto por fulanito si no va a ganar? Claro. Si toda esa gente votara, fulanito gana, güey. Ok, entonces digamos que esa minoría en realidad es la mayoría, ¿no? O sea, estamos hablando de que la mayoría de personas no votan. Pero son muchísima gente pensando, ¿para qué lo hago si no va a ganar? Claro. Y se autoconvencen y terminan optando por algún otro candidato, esos que perciben como mayoría. Pero reitero, en Juárez particularmente, el 80% de la gente, digo, el 70% de la gente no vota. Es una locura. Entonces los que no votan son los que tienen la gatuta. Esos que no votan, si el 2 de junio deciden ir a votar, ellos pueden poner a quien quieran. La gente se deja de preocupar por toda esa gente que ve de Morena, que ve que son muchos de Morena y de Pan. No son muchos. O sea, ellos todos juntos, todos los que militan para Morena, para el Pan, para el PRI, para todos los partidos. Todos ellos no son ni la tercera parte del padrón electoral. Así que dejen de creer que son muchos. Son muy pocos. Estoy impactadísimo. Los que no están ahí somos más. Claro, claro. Los que no están ahí, los que no estamos militando para esos partidos, somos muchísimos más. Los podemos aplastar en cualquier contienda electoral. Somos muchísimos, pero muchísimos más. Y por eso es que están teniendo miedo. Ya se acercó conmigo a intentar negociar los de la coalición. Ok, eso te iba a preguntar que si no se te han acercado justamente a un partido político, de a huevo ocupas un partido político para poder lanzarte como presidente, gobernador, lo que sea, ¿no? O sea, puedes no, pero es sumamente complicado. Te ponen muchas trabas, ¿no? Supongo. Claro, ponen tantas trabas que prácticamente quieren que no lo hagas, güey. Claro. Así de, hola, vengo a registrarme. Ay, perdón, el registro terminó ayer, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Y a ver, la gente se tiene que tener tantas firmas y, pues, no traes ni un peso. Y luego la gente no cree en ti porque también las personas, güey, luego necesitan legitimar las candidaturas con cosas que, la verdad, hasta un cierto punto a mí me parecen tontas, pero, pues, entiendo que es la herencia de décadas y décadas de la verdad política asquerosa que nos han presentado. Pero la gente, si no hubo un espectacular tuyo, que por eso mínimo intentamos, aunque sea conseguir uno, que luego no podíamos, güey, porque no nos querían rentar, teníamos para cuatro. Ok. Pero, pero, güey, Morena está rentando a las empresas que son dueñas de los espectáculos, le están rentando cincuenta. Al PAN le están rentando cuarenta. Y llegamos nosotros demogrositos con cuatro. No van a quedar mal con ellos por nosotros, ¿sabes? Claro, claro. O sea que hasta ahí hay una corrupción, ciertamente, hasta con las personas de los espectaculares, supongo, ¿no? Eh, güey, el poder protege al poder. Claro. Entre ellos se protegen, se blindan para perpetuarse ahí, para que, para que nada más entre ellos se reparta todo. Y, y, y eso también es muy lamentable que lo hayamos permitido cuando nosotros somos más. Totalmente. Oye, bro, y como, como candidato independiente, ¿qué es lo, las trabas que más te has enfrentado realmente? O sea, en cuestión política. A mí, previo a, a que iniciaran las campañas, me llegaron propuestas de partidos medianos y grandes. Ok. Para otros, otros, otros candidaturas. Yo la rechacé porque luego, por supuesto, que mi perfil mediático cabe en cualquier partido. Claro. Pero mis ideales no. Ahí está el problema. Y eso fue, oye, de que, ah, que se venga ese cabrón que tiene seguidores para mi partido, pues véngase. El problema es que sí, sí, vente, pero vas a decir esto. Te silencian tus ideas, por así decir, ¿no? Tienes que defender a fulanito y yo, y yo no voy a hacer eso. Mis ideales no son negociales, por eso es que no he tenido cabida en esos lugares. Claro. Ahorita que te digo que si quieren acercar a negociar conmigo los de esta coalición me dicen, es que no podemos permitir que el actual presidente vuelva a ganar. Claro, no podemos permitirlo. Digo, no, no, claro, está, está gacho, ¿no? Sí, que, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer y tú de cómo? Querían negociar para que yo me uniera con ellos, que yo declinara a mi, a mi candidatura. Y tus ideales, ¿cómo dices? Y me uniera con ellos en el, me ofrecían alguna, alguna, este, algún puesto, porque, como más o menos, ¿saben qué crees de personas hoy? Trataban de apelar ahí, de darle por mi lado, ¿no? Me decían, no, mira, pues, es que no puedes dejar abandonada a la gente que cree en ti durante tres años. Entonces, mejor que estés en un puesto que durante esos tres años puedas hacer cosas por las personas. Y digo, claro, pero es que para mí también es importante el qué y, 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 es más importante el por qué que el qué. Ok. Y también es muy importante el cómo. Y el cómo, el cómo, ¿eh? Yo no estoy dispuesto a llegar. Totalmente. Yo no estoy dispuesto a llegar si no es por elección popular, güey, ¿sabes? Si la gente no me pone ahí, yo no quiero estar. Ok. Ok, ok. A mí, ya, yo alguna vez con el actual presidente hice un video. Ahí también les metimos, les metimos más de tres millones de listas en un video de política local. Y fue porque empecé. El intro era yo con unas pacas de billete, güey. Ok. Y decía, ¿cuánto se gana en redes sociales? Y, y ya platicaba, no, que más o menos en ese entonces yo estaba ganando como 7 mil pesos por cada millón. Y decía mi otro compa que estaba ahí, Facebook paga bien, pero ¿sabes quién paga mejor? No, ¿qué quiere? Pues los hijos de su chingada madre del gobierno municipal de Ciudad Juárez, que le están pagando tantos millones a tan, güey, le estaban pagando 5 millones a páginas que tenían 4 mil likes, güey. Para, para que los publicitaran. Era, pero era, estaban triangulando fondos, güey. Ok. El famosísimo desvío, el lavado, por así decirlo, ¿no? Sí, era el lavado, güey. Yo fui a, a transparencia, a solicitar la información, revisar los nombres, revisar las direcciones, y no existe, güey, son páginas que no existían. Y le estaban dando 5, 10 millones, güey, a páginas que tenían 4 mil likes, o sea, eso es, eso es, eso es absurdo, güey. No la creo. Y que luego estaban, esas páginas eran propias de gente que estaba en sus nóminas. Ok, sí, 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 o sea, de que, ah, está este tipo, está este tipo aquí dentro del partido, ah, oye, hazte una página y ahorita te vamos a pagar 5 millones, pero pues haciendo que es una página pública y todo, ¿no? De que, de que, algo, guacha, güey, tú, créate esta página y te voy a meter a comunicación social como proveedor de, prestador de servicios. Sí, sí, sí. Te voy a, tú me vas a hacer una factura de 5 millones, güey. Es que es una locura. Yo a ti te voy a regalar, yo a ti te voy a regalar, te voy a dar los 5, te quedas con 1 y me regresas 4. Claro, así lo hacen, güey. Es que no lo puedo creer, o sea, ahí está, así funciona el lavado de dinero, entonces podríamos decir por la parte de redes sociales, ¿no? En cuestión de la política, o sea, te dan un millón como para que guardes silencio y los 4 ya se los clavaron ellos. Sí, o sea, tú, tú ahí, los que están ahí, fungen como testaferros, como prestanombres. Oye, güey, mira, yo necesito, yo nada más necesito poner el nombre de un cabrón en un papel y pagarle una feria. Tú no vas a hacer nada, güey, nada más préstame tu nombre, te voy a dar 5 millones, te quedas con 1 por prestarme tu nombre y me regresas 4. Claro. Oye, pero ¿de qué forma puedes parar esto? O sea, porque realmente eso pasa dentro de la política y si la política ya está corrompida, pues, ¿qué haces ahí? Participación ciudadana, loco, los mecanismos de transparencia los tenemos que optimizar para que cualquier persona pueda acceder a la información y no dejes de esperarte 10 días desde que solicitas los documentos a que te lo entrega. Y luego tenemos que incentivar la participación, güey. Yo entiendo que hay gente en condiciones tan desfavorables que ponerse a preocupar por la política es un lujo que no se pueden dar cuando tienen problemas tan primarios como ver qué le van a dar de comer a sus hijos mañana. Entonces debemos de incentivar que la gente se involucre. Claro. Yo propongo, es una de mis propuestas, y las he dicho en otras entrevistas, güey, para que las propongan los demás, porque me parece muy buena, güey, dar un premio en efectivo. Un premio muy grande al que encuentre alguna anomalía en la administración del dinero público. Ok. Así vamos a tener a cientos o miles de ciudadanos revisando constantemente las finanzas. Que el premio, te voy a decir por qué es importante que el premio sea muy grande, porque ese premio nadie se lo debería de ganar, porque no debería de haber anomalías. De hecho, te entiendo, te entiendo totalmente. ¿Sabes? Entonces, pero incentivas a que la gente esté participando. Si alguien encuentra una anomalía, se le da el premio. Y si no encuentra ninguna anomalía, quiere decir que el municipio está funcionando como debe de funcionar. Ok. Pero, por alguna razón, ningún candidato tiene particular interés en que haya muchísimos ojos viendo lo que hacen. De hecho, es lo malo. Pero estos güeyes no quieren que las personas estén revisando lo que hacen con nuestro dinero. Qué raro, ¿no? Pero, ¿por qué será, no? Me encanta cómo lo dices de forma sarcástica. Sí, a mí son de más raro. Si tuvieras que dar aquí, Jaime, tres consejos para involucrarte más en esta vida política como ciudadano, ¿cuáles serían? Primero, la manera correcta de votar. Ok. Debemos entender que como ahorita, al día de hoy en México, no corremos a los servidores públicos que no hacen bien su trabajo, que deberíamos, ¿verdad? Pero lamentablemente no pasa. Es correcto. Pues entonces, reducimos el sufragio a que sea un acto de fe, güey. Porque no tenemos manera de garantizar que van a cumplir lo que prometieron, como ya habíamos mencionado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, evaluar las propuestas. Ok. La viabilidad de las propuestas. Porque luego hay propuestas que son virtualmente imposibles de ejecutar. Me imagino. En las condiciones y el contexto actual de determinado cargo público. Los antecedentes de quien las propone, los antecedentes del candidato. Claro. Lo preparado que esté el candidato. Ok. Y esa es la manera de ejercer un voto, este... Correcto, por así decirlo, ¿no? Tu... Informado. Informado sería, porque no hay ni bien ni mal, simplemente es tu voto y que sepas de que estoy satisfecho con quien vote, ¿no? Claro, no hay, no, no puedes votar mal, pero, sí, o sea, tu voto nunca va a estar mal, pero sí puedes hacer desde una posición inadecuada, mal informada. Y no queremos eso. Queremos votar desde el conocimiento. En medida de lo posible, acercarnos más a que todo el mundo vote desde una posición cada vez más informada. Y debemos de exigirles resultados una vez que ya votamos por ellos. Sentir esa responsabilidad, sobre todo por los que nosotros votamos, si es que gánanle. Eh, es que a este cabrón yo lo puse. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo lo exiges? Esa es mi pregunta, ¿sabes? Porque, por ejemplo, me pasa de que yo voy aquí en Guadalajara y antes usaba el transporte público, iba en el camión y escuchaba que decían, Nah, es que el gobierno roba, es que el gobierno esto, sí, lo estás platicando ahí entre ciudadanos, pero, ¿cómo haces que llegue a más allá? ¿O cómo haces para que realmente tu comentario tenga cierta fuerza, sabes? Y, pues, la verdad es que luego poner denuncias, yo he puesto una cantidad de denuncias que no te imaginas, hermano. Suele ser bastante infructuoso y luego, pues, ya esto es desalentador. Es sumamente desmoralizante para todo el que aspira a ser alguna clase de luchador social. Alguna vez fui ahí a discutir con la directora de la escuela de mi hermanita, porque la regañaron por cuestionar a sus maestros. Y ya ahí en la discusión la tipa dice una estupidez gigantesca, dice, Y supongo que le has oído, no sé si les vio esta tontería súper antidemocrática, güey. A ver, a ver. ¿Qué es? No, pues es que no, nomás hay que quejarse. Hay que dar soluciones. Ok. Ya escucho que le dije, ay, pues no, nomás que se propongan. Sí, 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 propongan, a ver, ¿qué es? Y dices, no, no es necesario, güey. Esa idea estúpida, güey, nada más nace para silenciar las quejas del pueblo insatisfecho, güey. No necesitamos tener las soluciones, güey. Porque a lo mejor no tenemos el conocimiento necesario para dar una solución que luego son muchísimo más complejas que identificar un problema. Identificar un problema es más sencillo que solucionarlo. No lo tenemos porque solucionar. Teóricamente para eso están los que van a ese cargo, ¿no? Para solucionar esos problemas. Claro, o hacer esto. Yo, Jaime Flores veo, digo, ay, güey, siento que la corrupción es un problema por tal razón. ¿Cómo solucionarlo? No sé, pero ya voy contigo. Algo. Guacha, mira, identifique este problema. Y ya tú me dices, ah, huevo, sí, sí, cierto, eso está mal. ¿Sabes cómo solucionarlo? No, tampoco. Bueno, pues vamos a decirle a otro. Y a otro. Y a lo mejor cuando seamos diez o cien o mil o diez mil. Juntar una cantidad de personas, claro. Cuando ya seamos diez mil, ya entre todos, vamos a saber cómo resolverlo. No tenemos por qué saber resolverlo, güey. Claro. Para quejarnos. Quejarse es un derecho. Y tenemos que quejarnos y visibilizar los problemas. Los problemas se visibilizan. Los problemas no se callan ni se guardan. Ni te quedas. Ni vas a decir, no, no. Yo me voy a quedar callado porque si no tengo soluciones no me puedo quejar. ¿De dónde sale esa estupidez? No, no. Tú quéjate. Señala los problemas y juntémonos en grupos. Y crezcamos los grupos. Y cuando ya seamos miles, ya vemos cómo chingados lo resolvemos entre todos. Pero el punto primero es concientizar de todos los muchísimos problemas a los que nos estamos enfrentando. Pero sientes que siendo uno, pues obviamente no vas a llegar a ningún lado. Si ocupas generar todo un movimiento, pues toda una masa de personas. Porque es la ciudadanía, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sí, sí. El punto es movilizar y movilizar personas. Y es lo que estamos intentando hacer acá en Juárez. La verdad es que los políticos deberían de saber bastante. Y luego no es el caso, güey. Luego vemos pichiquente bien estúpida que nunca ha estudiado. Y, por ejemplo, yo me... Yo te digo, yo dejé la universidad. Yo soy trunco en derecho. Creo que un par de los otros candidatos sí están titulados. Otros no. Pero, güey, ojalá sus... ¿Ves que luego la gente dice papelito habla? Ojalá el papelito hablara, güey. Para que pusieran esos pinches papelitos a debatir por ellos. Porque ellos no traen nada. Ok, oye. ¿Tú estás en contra en esta parte del papelito habla, por así decirlo? Sí, no, claro. Yo estoy, yo estoy, yo estoy muy a favor del estudio, hermano. Pero realmente al día de hoy ya sí hace falta una reforma educativa. Las instituciones no están funcionando como deberían. En su momento concluiré mi... Yo nunca acabo de estudiar. Me salí de la universidad, pero nunca estudiaría todos los días estudio. Yo trato de aprender todos los días algo nuevo porque creo que el conocimiento nos enriquece. Totalmente. Y en el momento quiero tener el papelito nada más porque una de mis metas también es ser docente. Tengo 26. ¿Sabes qué me gustaría? No, 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 no analizar la pedagogía a profundidad y no se dan cuenta de las cosas que son necesarias para lograr permear un pensamiento deseado en los jóvenes, güey. Y yo llego a mi prepa, muchos chavos le ponen muchísima, estoy hablando y le ponen muchísima atención a lo que hablo así de que nada más porque me admiran por los videos. Y la gente no sabe tomar esa atención y canalizarla correctamente, güey. ¿Te refieres como a las personas correctas o a los temas correctos o como por qué punto? No, a los temas correctos, ya tienes la atención de los niños. Ahora llévalos al tema adecuado. Claro, al aprendizaje, pues. Es muy personal que tengo yo y para ese plan, para ejecutarlo adecuadamente, para que verdaderamente funcione, tengo que ser exitoso. Y te voy a decir por qué. Tú te acordarás, güey. ¿Qué edad tienes tú, loco? ¿Cuántos me calculas? A ver, pregunta que siempre hago. Ah, más o menos 25, también 24. Te fuiste súper arriba, 20, bro. Ah, yo también dije, oye, oye, estás más chavo. Sí, 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 pero 20. Sí. Va, va, pues también te estoy viendo aquí en la... Si no, a ti te ves, sí te ves, sí te ves más morro. Para mí los 20 es la verdadera adultez. Yo para mí los 18, güey, eres el mismo pendejo que los 17, pero potencial. No sé... Totalmente, totalmente de acuerdo y te la pones aquí para la foto, bro. Pero para mí, güey, el cumplir 20 es de que... Ay, güey, ya son dos décadas, ya no soy adolescente, porque cuando tienes 18, todavía es 17, 18, 19. Todavía es 10 y algo, ¿sabes? Todavía eres un adolescente y te entiendes como adolescente. Sí, sí, sí. Y la gente dice, nah, tiene que tu morro de 19. Pero ya de 20 ya dices, eres muy joven, pero ya eres un adulto joven. Eres un adulto joven. Ok, sí, de acuerdo totalmente con tu comentario. Yo estoy más de acuerdo en los países como de la mayoría de edades a los 21 que a los 18, la verdad. A los 18, güey, para este, la verdad. Yo, yo y la mayoría de mis amigos y de la gente con la que lo he hablado, a los 18 uno estaba re pendejo, güey. Pero con credencial. Sí, 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 totalmente. Ya a los 20 ya, ya dice uno, ay, güey, espérate. Ya, ya son dos décadas. ¿Qué pedo? Ya tengo que ser más responsable, ¿no? Ya tengo que preocuparme por mi futuro. Volviendo. Claro. Ya se me olvidó de lo que estábamos antes de... Me dijiste que, que si me acordaba y dijiste, ¿cuántos años tienes? Y ahí te quedaste. ¿Qué te acordarás, güey? Vato, cuando uno, bueno, tienes 16, güey, 17 años, pues crees que tus profesores son pendejos. Y dices, yo no quiero ser como ese güey. Y luego ves que diga en un, en un mendigo surú. En un surito, ¿no? 98, güey, todo madreado. Dices, ¿yo qué le voy a hacer caso a ese vato? Si tú me fueras tratado. Sí, sí, sí. Así luego suelen pensar, eh, suelen pensar algunos jóvenes. Y luego llega el vato de la, de la pinche canina y de tuta con la que el morro sueña. Y le llena la cabeza de mierda de que, mira, es que esta la consigues así, así, vendiendo de acá. Pues, güey, el morro dice, a ver, es que el profe me está diciendo esto. Pero yo soy un adolescente de 16 años que, la neta, mi mente está en todo menos en lo que debería. Este güey tiene lo que yo quiero. Y este güey me está diciendo que el camino no es la escuela. Pues, le voy a hacer caso a este vato. Y se meten a cosas que luego ya hacen una arrepintiendo o tienen una corta vida, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, sobre todo cuando uno va a tratar con adolescentes, esto, güey. El uno, el, o sea, no digo que todos los profes deben de serlo, no estoy diciendo eso. Yo digo que a mí me gustaría porque yo entiendo que esa es la vía. De que tengo que ser, tengo que tener o ser algo que ellos quieran ser, güey. Para que le pongan atención a mis palabras. Atención. Para que siquiera, para que siquiera se concentren, güey. Y dejen de estar pensando, ¿qué está diciendo ese estúpido? Che, profe, ¿cómo chinga? No, no, para que mínimo le pongan atención. Y ya poderles hablar, güey. De, de filosofía, de economía, de política. Poder, poder hacer lo que esté en mis manos para volverlos ciudadanos participativos y címicamente responsables. Pero tiene que serle fía. Ah, no, ah, ese, ese profe, mi respeto, yo quiero ser con ese profe. Entonces le voy a poner atención a lo que el profe me dice. Pero si la neta, si el morro tiene, y luego en más en otros sectores donde tienen muchísimos otros ejemplos que tienen las cosas que a lo mejor ellos admiran, pues no le van a poner atención al profe. Entonces eso, eso es algo de lo que, de, de, que quiero hacer en, en algún momento. Para mí la docencia es la más loable de todas las, las profesiones. Entonces, un día, si un día termino mi, mi, mi carrera va a ser solo para, para hacer esto que te menciono. Fuá, Jaime, qué, qué duro y la verdad estaría súper bien. Oye, pero aquí poniendo este ejemplo nuevamente del profesor que maneja un Zurito del 98. ¿Crees que si ese mismo profe manejara un BMW? Y se vistiera acá de caché. ¿Crees que le pusieran más atención como por decir, yo quiero ser como ese güey? Evidentemente sí, güey. Yo, yo la verdad siempre le, 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 le traté de respetar en mi vida lo posible mucho a mis profesores. Y nunca, nunca traté de hacer eso que no me gusta que hagan conmigo de, de reducir mi valor como persona a la cantidad de dinero que gano, que enero. Pero entiendo que muchos chavos lo hacen. Y, y, y a lo mejor tampoco nace de, de un lugar malo. Porque luego también, en, en mi caso particular, en las escuelas a las que yo estudié, pues son jóvenes pobres, güey. Chavos pobres que crecen anhelando esta tan ansiada movilidad social que luego lamentablemente en México es un espejismo. Pero quieren salir de pobres. Entonces, si ellos perciben movilidad social y logró su objetivo, lo que ellos tanto buscan, pues evidentemente van a tomar, a darle muchísimo más peso a sus palabras. Claro. Y, y ahí es donde quiero entrar yo para canalizar esa presión hacia algo positivo. Claro, que tengas ya ese, ese plus para que sí te pongan la atención y ya tu poder compartir el aprendizaje que tanto anhelas. Claro. Fua, que, que brutal, bro. Pero tú, no, la gente entiende que con los, con los adolescentes, con los niños, primero te tienes que ganar la atención. Y no importa que la atención te la ganes con memes, con juegos, con videos, pero primero tienes que captar la atención. Porque la atención en esa edad es muy, te da pa' todo, ¿verdad? Pa' todo, ¿verdad? Entonces tienes que capturarla. Sí, 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 sí. Cuando ella la captura, primero tienes que hacer el trabajo de capturarla y ya luego les enseñas cosas positivas. Pero si no la lo quieres capturar, pues no, no va a pasar nada, güey. Y pues mira, ¿te parece si vamos a una sección que tengo que se llaman Preguntas Random para conocerte un poquito más, pero fuera como de este papel político, fuera el papel de influencer, sino un poquito más como persona enfrentándote a preguntas sencillitas? ¿Te parece? Va, va, va. ¿Cuánto es 412 más 98? Son 510. Bro, ¿ves esta lucecita? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Tú dime. Sí, güey. Sí, pues bueno, ¿ves esta lucecita de atrás que está color azul? Si se pone roja estás incorrecto, verde correcto y tu respuesta es correcto. Bien, 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 bro. Faltaba algo dinámico, ¿no? Van a decir, ¿qué pedo? Estaban hablando de la política y tú en el show y de la nada se sacaron las preguntas, pero es parte de la magia. Ah, está bien. ¿Cuál es la canción más reproducida en YouTube? Ah, es este Baby Shark. ¿Estás seguro? Sí. Bro, no lo puedo creer. Tu respuesta es... No te creas, es correcto, es correcto, es correcta. 10 millones, ¿no? Una obscenidad así. Sí, 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 totalmente. O sea, de hecho tiene más vistas la canción de Baby Shark que población en el mundo. Claro. Esa es una completa locura, ¿eh? Sí, recién llegamos a 8 mil millones de personas y estaba... ¿8 mil millones? Sí, es una completa locura. ¿Qué ganas de hacer ese canal y monetizar ese video, eh? A ver, con ese video, güey, te resuelvo la vida, güey. Es que a ti sé que esta pregunta ni vergüenza te va a dar porque realmente cuentas todo y eso me encanta, bro, la verdad. Pero a ver, ¿qué es la cosa más bizarra que has hecho estando solo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Este... ¡Uy! Pues... ¡Ay, güey! Piénsale, piénsale. Así que digas, ¡ay, güey! Si alguien me hubiera visto haciendo esto, se hubieran dicho, ¡eh, güey! Si estás dando cringe, qué pedo. Sí, a mí que... Ay, cabrón, qué... De que ya cuando me agarras, que cuando te encuentras lo que hiciste, dices... ¡Ay, cabrón! Sí, sí, sí. La magia es como de chale, ya la acabé, ¿verdad? Yo... Eh... Es que igual son varias, pero... Una que recuerdo particularmente es... Así un día también, justo era porque estaba solo y yo... Dije... Me llegó a la idea de que yo no me conozco el ano. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. Nunca me lo he visto, güey. Entonces, me pude así del espejo y... Y... Separé mis narizos para vermelo. Ya, ya me conozco el ano. Pero... Pero no, bueno, totalmente, vale. Creo que no hay algo... O sea, muchas como que es del mismo nivel de bizarré. Con eso, bro, te verás, es una súper respuesta correcta. Muy bien, fuiste sincero. La verdad, yo creo que... Que todos lo hemos hecho en algún punto, ¿eh? Así que tú no te sientas con vergüenza. Ahora, ¿quiénes de surgiendo atrás? Comenten ahí si lo han hecho. Y si no lo han hecho, son unos mentirosos. La verdad. A ver. ¿Cuál es el país con menos habitantes del mundo? Es este... Ay, güey, con menos habitantes. Sí, sí, sí. ¿Podría ser el Vaticano? ¿Estás seguro, bro? Este... Ah, bueno, es que, ¿sabes quién? Luego, el Vaticano no maneja la ciudadanía permanente. Solo saben ser considerados ciudadanos de Roma. Luego, sé que hay un territorio que se considera autónomo. El que está sobre una plataforma petrolera donde vivirán, es que es una familia, me parece, del cabrón que la fundó. Pero, no, no tengo ninguna respuesta clara. Me voy con el Vaticano. Y tu respuesta es correcta, bro. De verdad, wow. O sea, estoy sorprendido con la preparación, ¿eh? No te voy a mentir que creo que eres la primer persona que me las va a responder las cinco, pero así con argumentos. Porque es de que le atinaron de chiripa. Y no, tú estás seguro, ¿eh? De la respuesta. Y vamos con la pregunta capciosa, bro, que esta no se trata mucho de saber, sino como de pensarle y decir, ¿a qué la chinga? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuánto es cero entre cero? Güey, pues, cero entre cero es una incumbrecia matemática. No, 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 no arroja resultados. Creo que te daría un número imaginario. No, no, no puede, no. Ah, no, espérame. No, no, es que no es uno, güey. No es uno. No, es una incongruencia. No se puede dividir entre cero. No, bro. De verdad, todo va a ir a comentarle. Felicitaciones. Acá, Jaime, de verdad, bro. Qué duro. No lo puedo creer, de verdad. Pues, mira, yo te tengo una pregunta que yo sé que realmente, pues, el voto debe de ser secreto. Pero vienen las elecciones, pues, presidenciales, ¿no? Y con todo lo que nos has contado, realmente se ve la preparación que tienes. Y me gustaría ver si pudieras compartirnos, eh, para ti como un breve resumen de por qué a lo mejor sí o por qué no, o quizás, eh, por qué votar por cada uno de los candidatos a la presidencia actualmente. Yo te voy a decir por cuál no. Ok, ok, dale, adelante, por favor. Claudia. Claudia Chembao no. Porque atenta contra la rotación de poderes, güey. Y la rotación de poderes son vitales para que la democracia funcione, güey. Nuestra revolución fue al grito de sufragio efectivo, no reelección. No queremos reelecciones en México. Nuestros políticos, cuando todavía eran filósofos, cuando verdaderamente era gente que se interesaba por la organización de grupos humanos y por la óptima creación de estructuras gubernamentales, Entonces, vieron que la rotación de poderes era necesaria para que se pudieran crear estas macroestructuras que perpetuarán en el poder a una persona o a un grupo de personas. Yo creo que no se debería de permitir que el partido del actual presidente se vuelva a lanzar candidatos a las siguientes, porque nos genera una situación desfavorable para la población. Porque a lo mejor no gobierna una sola persona y no es una dictadura, pero gobierna un solo grupo de personas y eso es una oligarquía y eso tampoco es democrático. Eso solo nos afecta a nosotros, a los pobladores. Digo, el poder debe estar diluido. Entre menos poder haya concentrado en un grupo de personas, mejor. Que no haya un solo grupo de gente tan poderosa que pueda oprimirnos a todos. El poder que se separe, independientemente sea cual sea el partido, yo no creo que debe de gobernar el mismo partido durante 12 años, güey. No es favorable para nosotros, no nos beneficia. Entonces, por esa sencilla razón y porque en los debates no se ha cansado de demostrar que es un apéndice de Andrés Manuel López Obrador. Que no es que él sea malo, que cree que tampoco creo que sea bueno, pero lo que voy a dar es un ataque independiente. Así fuera el mejor presidente de la historia. De toda la historia de México, sí. Ninguno debe de estar más de 6 años, güey. No nos beneficia. Claro, debe de cambiar partido político a tu parecer. No es democrático que duren tanto tiempo en el poder. Ok. Entonces, por esa razón, ella no. De los otros, tampoco es como que haya mucho de donde escoger. No me gusta que nada más sean 3. Debemos de tener más opciones. Entre más opciones tengamos, mejor. Que todo esté más diluido, que no haya un solo güey tan poderoso. Que el poder esté repartido entre más manos. Así que se evita que se generen escenarios tiránicos. Eso es lo que deberíamos de buscar. Yo creo que yo, este... A lo mejor votaría por... Voy a votar por Maynes. Ok. No por... Pero dejando de lado todo este mame de las redes sociales y demás que dicen muchos de... No, güey. Es que voy a votar por los memes. La verdad es que el tipo de marketing que tiene Maynes está cabrosísimo, güey. Sí, sí, totalmente, güey. Eso sí no cabe duda. Son un gran ejemplo de cómo hacer proselitismo. Política tal vez no, pero proselitismo, estos güeyes saben hacerlo. Están cabrones. También el problema es que luego en los debates lo que hemos visto es un intercambio de acusaciones entre las dos mujeres. Y este vato, pues nomás se queda ahí, este... Existe, ¿no? Sonríe y es feliz. Y no es que él destaque, pero están tres güeyes. Dos, se embarran de mierda la una con la otra. Sí, 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 se tiran a matar. Y él no. Claro. Pues ese no es que él destaque por lo que él es. Es que él destaca por la condición, por las... El contexto en el que está, güey. Totalmente. Entonces, pues ya, también, volviendo a lo mismo, no tiene acusaciones tan graves como las que tienen las otras. Y pues nada, bro, unas palabras con las que quiera cerrar esta entrevista que, de verdad, ha sido una charla súper enriquecedora, de lo cual te agradezco bastante. No, no, igual, hermano, gracias, gracias a ti por el espacio. Pues lo de siempre, hermanos, involúquense, participen. La política es algo que nos atañe a todos, que nos afecta a todos. No hay manera en la que no estés involucrado con la política. Entonces, empiecen a participar, empiecen a gritar para que sus voces sean escuchadas y podamos acercarnos, en medida de lo posible, a una democracia menos representativa y más participativa. Excelente. Pues bueno, esas fueron las palabras con Jaime Flores, Influencers con Aldo Cana. Muchísimas gracias por tu tiempo, bro. Gracias, 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 bro. Y nos estamos viendo en una próxima entrevista. Adiós.